Bueno chicos, buenos días. Sí, ahora me acordé. Espero que no se me pase más esto. Pero, ¿se acuerdan que hace un par de meses les dije que iba a hacer un pequeño resumen de los eventos que hubieron el año pasado durante la primera semana del mes? O sea, no durante la primera semana del mes. Durante el transcurso del mismo mes o del mismo periodo del año pasado. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser ver los acontecimientos que hubieron durante el mes de noviembre del año pasado. Para empezar, sí, miren, nos pasamos a la página 4, digo a la página 5 y vemos que tenemos la fiesta de calabaza que empezó también el 30 de octubre de 2019. ¿Correcto? Y vemos que son todos acontecimientos de octubre. Bueno, listo. Entonces, una vez aclarado eso, nos pasamos a noviembre. Vemos que el cáliz de sábado de noviembre del 19 fue el 10 de noviembre. La guerra civil comenzó el 15 de noviembre. El día de la bandera de la República Checa comenzó el mismo 15 de noviembre. El día de la acción de gracias, el 23 de noviembre. Salven la fiesta de invierno, comenzó el 29 de noviembre. Y el día de la bandera rumana, o el día de la bandera rumania, también comenzó el 29 de noviembre, ¿sí? Estamos ante un mes con pocos acontecimientos, por así decirlo. Quieren que repasemos lo que... Más o menos para tener una idea de los diseños que habían salido. En el Bokor, por ejemplo, había salido el diseño Sagitario. Con gemas nivel 24 de daño de cañones. O sea, y miren, hoy en día están saliendo diseños con gemas 26. Y no en el Bokor, en eventos. Y tampoco es el de la clasificación. Estamos hablando de diseños que podés comprar por esencia. Por ejemplo, en el evento de Halloween. Una gema nivel 23 de probabilidad de acierto, ¿sí? Como la del saqueador de la fisura. Y bueno, y poquito más. Una gema de 14.5 de probabilidad de evasión. Y una gema de 110.000 puntos de vida abudo. ¿Sí? Así como... ¡Uy! Cañones de destrozomundos nivel 0 dieron el año pasado. ¿Sí? Esto es importante. Es del año pasado el periodo. Esto que estoy diciendo ahora. ¿Sí? Tenemos la guerra civil de 2019 también. En donde podemos consultar la FAQs. ¿Correcto? ¿Sí? No sé si se acuerdan de la guerra civil. De la mancomunidad. O sea, de la guerra civil, no mancomunidad. Pero era el evento de los... Tiatang... No. Sí. Tiantang Sanji. Y los saqueadores Monarca, por así decirlo. De flota regente y armada de Dalton. ¿Sí? Que estaba Walter Buckingham. Y Roger Flynn también. Que eran dos facciones. Que habían salido estos dos diseños, ¿sí? El sonido nocturno para... En el mercado negro. Y el Queen's Favor. ¿Favor? Se dice Favor. Que no me acuerdo cómo se conseguía este diseño. Concretamente. Porque al parecer... Que todos íbamos a hacer el 3% de daño a Roger Flynn y a... Y a Walter Buckingham. Solamente por el favor de la reina por un día. No sé si se acuerdan. Quizás eso los haga... Los haga recordar un poquitito. ¿Lo pondrán de vuelta este año? ¿Qué opinan? ¿Para las mismas fechas o fechas similares? Después, el Día de la Bandera de la República Checa. Que al parecer empezó el 17 de noviembre. ¿Sí? A las 00 y finalizó el mismo día a las 23 y 59. Y después tenemos... Salve en la fiesta de invierno que empezó el 29 de noviembre. Ya estamos hablando del fin de mes. ¿Sí? Que eran un choclazo las faxes estas del acontecimiento. Que eran, como siempre, un montón de fases. ¿Sí? La pregunta que les hago, ya para ir preparándome un poquitito. Bueno, este año, cuando llegue el evento de Navidad. ¿Cómo les gustaría a ustedes que armase el video de la fax? ¿Que lo hiciera todo de corrido y que quede un video larguito? ¿O que arme, por ejemplo, un video por fase de evento? Siendo este último, por ejemplo, vamos a ver. Tenemos la fase del acontecimiento. El acontecimiento base, que son dos clasificaciones. Bueno, tiro eso, más doy una breve descripción de qué es lo que nos podríamos llegar a encontrar en el agua. Errante de la fiesta de invierno. Joule. Bueno, armo una especie de texto hablando sobre el errante de la fiesta de invierno. Que vendría a ser la clasificación de Joule. ¿Sí? Que es, a grandes rasgos, lo de ir a buscar el regalito. Después tenemos el comprime bolas de nieve. Que también es otra fase. Dominador. Que en aquel acontecimiento fueron todos los fines de semana del acontecimiento. Que estaba la arena de dominación. ¿Sí? Que estaban los lobitos en los lobos a los que había que matar y ganarle al equipo contrario. Después, la fase de dominador de Wyrm. Por ejemplo, que salía el obsidian, creo. Y no me acuerdo que otros dos diseños más salían. ¡Ay! Salía el lucky dragon antiguo dorado, me parece también. Y había otro diseño que no me acuerdo. Pero cuando mataba cierta cantidad de NPCs, salía el Wyrm de Midgar. Que era como un gusanito. Que de hecho fue la mascota que usé en la cuenta grande durante bastante tiempo. Hasta que me di cuenta que la tenía con gemas de 15% de probabilidad de evasión. No. ¿Eran 15%? No me acuerdo ahora. O eran de 12% de probabilidad de evasión y prevención de daños. Hasta que dije, ¿qué hago con esto? Honestamente tengo gemas de nivel que me dan 18, casi 20% de probabilidad de evasión y prevención de daños. Y ahí fue cuando armé la dinobola este año. Después, el cazatiburones, que era uno de los mapas grupales. El lupino legendario, que era el mapa de los lobos. Y el creador de milagros, que era el mapa de Krampus. ¿Sí? Que creo que los tengo los tres mapas grabados, hablando de todo un poco. En la fauces. Y si no, bueno. Haré grupos con quien sea, ¿sí? Yo honestamente... Acá tenemos, ¿sí? El corsario cataclísmico, que era el... ¿Cómo se llama? El obsidian, el diseño rojo, por así decirlo. El dragón letal. La alerta apocalíptica, que me parece que era el Abadón o el Azrael. Ahora no me acuerdo cuál de los dos era, pero creo que era un diseño con ese formato. Y el almirante Wirf de Midgar. Pero en fin. Nos venimos a hablar sobre un evento que todavía no pasó. O sea, que ya pasó. O sea, no, que todavía no pasó. Ya pasó. De acá a la China pasó el evento ese. Y después tuvimos también el día de la bandera de Rumania. El día primero de diciembre, ¿sí? Así que ya correspondería al otro mes. Pero como las facts fueron puestas el 29 de noviembre. Por eso entraron en este título. Ya que estamos... ¿Les parece si curioseamos por arriba? La fiesta de la calabaza del año pasado. A ver qué es lo que traía. Vamos a ver. A ver si están disponibles, claro. Sí, acá están. Tenemos 8 barcos de evento. 3 normales, 3 esbirros y 2 asadmirales. No sé si les suena eso. Mapa grupal. Rivera tranquila. Laberinto fantasma. Jefe de gantril. Ese es el otro mapa individual que no pusieron este año. Mapa de caza almas. Un mapa especial PvP adicional. Tres nuevos diseños. El calabaza. Que este año también está. Jinete fantasma y la yegua nocturna. Yegua nocturna me parece haberla vista por ahí. La nueva mascota, la Celeic. ¿Sí? Que es una que les recomendé. Que creo que puede salir de uno de los dos grupales. Que trae 15% de probabilidad de acierto. Y 50.000 puntos de vida. Cofres de evento. Restos de barco. Nafregios vengativos. Y mercado negro. Bueno. Básicamente es lo mismo que era el año pasado. No sé si recuerdan. Bueno. Esto me suena. Esto me recuerda mucho. ¿Saben a qué no? A mi querido video. El que subí hace unos días. No sé si lo vieron. El de. En donde estoy realizando el laberinto fantasma. Igual. Si se van para la. Para la esquina superior derecha. Van a encontrarse con el video. Enlazado. Espero acordarme. ¿Sí? Minuto 8.50. En el que lo anoto. ¿Sí? 8.50. En fin. Y después. ¿Qué recompensas? El laberinto fantasma. Bla bla bla. Ay. Este era el diseño que quería sacar este año. ¿Sí? El caballero sin cabeza para la cuenta peque. Pero. En aquel entonces era muy pollito. Y no. Y este año no está. Qué bronca. ¿Saben de qué diseño hablo? ¿No? El diseño que se ve como. Como los almirantes. Como la aparición del sufrimiento. Pero en versión chiquita. Y bueno. Este año saqué el lobbybond del terror. En la cuenta grande. Así que. No me puedo quejar. Después veré si me meto más al individual. A ver qué onda. Pasa que son un montón de esencias. Y miren lo que estoy haciendo. En lugar de estar haciendo esencias. Estoy haciendo medio el pendejo. Después. ¿Qué más? El escondrijo de Gantrill. ¿Sí? Este mapa. No sé si recuerden. Sobre todo. Asumo que muchos tendremos recuerdos. No tan gratos de las emblas. Aunque hoy en día debe ser fácil hacer este mapa. Clasificaciones. Clasificaciones. Acá tenemos el nexo. ¿Sí? Que es donde. Hay que entregar las. Las almas. ¿Sí? En el mapa de la redada. En el mapa pvp adicional. ¿Sí? Ese que decían. Que entras con el orden del alma. Bueno. Una vez que te convertís en alma. Puedes venir y la entregas acá. Y acá tenemos el diseño calabaza. El diseño yegua nocturna. Que hoy en aquel entonces era posible recompensa de minijuegos. Y hoy es perfectamente adquirible mediante el mercado negro. Así como en algún juego. En algún minijuego. Y el jinete fantasma. Que me parece también haberlo visto en. A la tienda en la carta náutica. Y estamos viendo que era. Una recompensa de clasificación. O sea que solamente iban a ver. Contados con las manos. Hoy en día seguramente hayan bastantes más. Obviamente si les gusta la skin. Claramente. Yo no. Yo recomendaría que si van a comprar un diseño. Lo compren porque les gusta como se ve. O porque las gemas valgan la pena. Pero estamos viendo que son todas gemas nivel 23. 23, 22. ¿Sí? Y la mascota. ¿Sí? Que honestamente considero que vale la pena. La mascota esta. 15% probabilidad. ¿Cierto? No es guau. Pero es una gema nivel 20. ¿Sí? Y 50.000 puntos de vida. Que bueno. Pero se puede cambiar. Pero por ejemplo. Lo que me dijeron hoy en los comentarios. Era eso. Después de haber subido el video. De qué es lo que opinaba sobre los cañones devastadores nivel 2. Me comentaron que sentían curiosidad. Por la carreta. Esa que había mencionado durante el video. Y después estaba mirando las posibles recompensas de los mapas grupales. Y uno de los mapas. Daba esta mascota. Tenía la posibilidad de dar esta mascota. Y me parece. Vamos a ver. Con la carreta tenés 10,5 probabilidades. ¿Cierto? Con esto ya tenés 15%. Lo que sí no me acuerdo. ¿Cuál de los dos mapas grupales era? Pero van con el señor Barba Cuervo. Y en el señor Barba Cuervo. Pueden consultar eso chicos. ¿Sí? Así que bueno. Simplemente eso. Ah miren. El año pasado la recompensa post evento de Halloween. Cambio de esencia y llaves. Se realizará hoy a las 12.30 hora local del servidor. Publicado el 14 de noviembre. Y el evento se acababa el 13 de noviembre. Estamos leyendo acá. ¿Sí? Para tener en cuenta. Quizás para este año. Quizás pase lo mismo. Así que bueno chicos. Me parece que vamos a dejar el video por acá. Y nada. Recuerden. No son al parecer demasiados eventitos durante este mes. Pero bueno. Tenemos un Calis de Saba. Lo raro es que el año pasado nos salió un Marauder. ¿Sí? Guerra Civil. Día de la Bandera República Checa. Acción de Gracias. Salve en la Fiesta de Invierno. Y Día de la Bandera Rumanía. Qué raro. Faltó como eso. Yo igual tengo mis leves sospechas de que... Entre el... No sé. Acá tenemos por ejemplo días de Marauder. Primero de Febrero. Días de Marauder. 14 de Enero. Ah, pero en Diciembre de Parecer tampoco hubo Marauder. Porque directamente saltamos a Enero. Bueno. No sé. Acá está el resumen de lo que fueron los eventos durante el mes de noviembre del año 2019. Si es de utilidad para alguno. Bien. Si no es de utilidad. Bueno. El video está. Hasta luego.